La Comunidad como lo de Maxi como lo de Maxi por ejemplo también está pasando en todos los chicos cuando me hiciste que se podía hacer un efecto tipo por los clientes de trabajo de diferentes personas que se vayan diciendo cosas claro que puede la participación de la FSC es que la gente no tiene la gente no tiene o sea a todos los que tengan una queja o que hay algo de imponencia o sea no tengo una carga de edad también capaz el tema de subir los habitudes implica que sea alguien consumidor que sea medio interesado que sepa subirlo vamos a hacer un tutorial para que sea más fácil lo que digamos todavía no tenemos que ir resumido ¿dónde vamos a consultar? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos a consultar? ¿dónde vamos a consultar? es todo como bueno un lugar donde poder recordar todas las cosas de Nuestra 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 no sé como que el mismo que está bueno como que llama la atención no sé recordar todos los juguetes que cuando éramos chicos como todas esas cosas de infancia 80, 90 yo no solamente de nosotros de infancia de gente de nuestros padres de China necesitamos como porque por ahí viste proponer cosas como bueno, para que las juguetes como proponer así y después de otra parte no sé qué van a ir desde ese lado engancharíamos a la gente y nos explicaríamos la importancia de que exista el juego en la infancia la necesidad de que los chicos que no tienen posibilidad de estar acá en estos recursos puedan acceder a a un juguete a un juego a una silencia de asma que aus Cosimo agregó de rediseñar número 5 ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? 7 7 del 8 es? No, 7 del 9 7 del 9 Se va armando ¿Qué vinieron? ¿Qué? 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 Gino filmando también, va y viene Documentación doble en vivo Y la objetivo es que en el company se puedan apoyar de estudiantes Tu gato, tu gato Y la que sea elmalo Y la que sea elmalo Y la que sea elmalo No es